Madrid, 17 de febrero Europa Press, el candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado este jueves que está convencido de que el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco va a pactar con Vox en Castilla y León y ha recordado a los populares que están dispuestos a hablar de cordón sanitario a Vox por coherencia. Así lo ha trasladado en una entrevista a la cadena SER, recogida por Europa Press, al ser preguntado acerca de si los socialistas castellano-leoneses se van a obtener para evitar la entrada de los de Santiago Abascal que consiguieron 13 procuradores en las elecciones autonómicas del pasado domingo. Nosotros estamos dispuestos a hablar de cordón sanitario a Vox por coherencia. El PSOE se ha enfrentado siempre a este tipo de movimientos totalitarios. Pero de cordón sanitario, lo que no vamos a hacer es regalarle un gobierno al PP, ha declarado Tudanca. El dirigente socialista, que ha confirmado que no dimitirá tras los resultados electorales, ha señalado que si el PP quiere la abstención de su formación primero tendrán que pedirlo, y después explicar por qué han cambiado de opinión. Así, ha pedido que se aclaren ante las diferentes voces que estos días se están escuchando en el PP sobre si pactar con Vox o gobernar en solitario. Nosotros estamos dispuestos a hablar, ha insistido el dirigente del PSOE. A mí si me piden que anteponga mis intereses personales, y partidistas a proteger los derechos de las mujeres o colectivos como el ITVI, no tengo duda, apuesto y elijo eso. El PP no ha dicho eso, ni lo ha pedido, ha explicado. Así, ha asegurado que no contempla que haya una repetición electoral porque está seguro de que el PP va a pactar con los de Juan García Gallardo. En este sentido, ha admitido que no pensaba que el crecimiento de Vox fuera a ser tal en los comicios autonómicos, y ha responsabilizado al PP de esto. Cuando uno compite con el original, gana el original, ha añadido, Vox se ha zampado al PP, ha enfatizado Turanka, que ha señalado que las elecciones se convocaron para salvar al soldado casado, mientras que se ha demostrado que salvo a Yus el PP no es capaz de parar a Vox porque es cómplice de sus políticas y discursos. Adblock Test Week Adblock Test Week